En Santiago fueron detenidas tres personas vinculadas al caso de estafa a través de las redes sociales de la esposa del artista y senador por Monseñor Noel Héctor Acosta. Estas y otras informaciones nos habla de Yanira López. Buenas noches, de Yanira, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Santiago. Tal y como adelanta, tres personas fueron capturadas por la Policía Nacional vinculadas a este caso de estafa a través de la red social Instagram en perjuicio de Era Leisa Lenina Vázquez López, la esposa del merenguero Héctor Acosta, el torito y también senador de la provincia Monseñor Noel. La misma interpuso una denuncia y la policía determinó que los relacionados en el hecho son Dauri Hernández Sosa, Randy Hernández y Frandi Octavio Grullón, todos detenidos. Uno de estos le, a través de las redes sociales íntegra, ofrecía cabañas en hoteles en zona de la zona norte del país y otra zona y esta señora pues entró a las redes sociales y interactuó con este individuo y le depositó la cantidad de 29.850 pesos para la reserva de una villa y estos individuos pues la estafaron a través de las redes sociales. Dos de los detenidos resultaron heridos cuando según la institución del orden una patrulla le daba seguimiento y estos le emprendieron a tiros para evitar ser capturados. La policía logró herirlos e incautar un arma de fabricación casera. Continuando con los hechos delictivos, en esta ciudad de Santiago la Policía Nacional apresó a dos personas que intentaron asaltar una banca de lotería en el sector Villa Olga donde al momento de su detención les ocuparon un arma de fabricación casera denominada chilena y una pasola en la cual se desplazaban para cometer sus hechos delictivos. Los detenidos son Wilfrey Manuel Vásquez de 26 años y Alexander Cerda de 19, quienes anteriormente habían despojado de sus pertenencias a varias personas en la calle Genaro Pérez del mencionado sector. Los detenidos poseen varias denuncias en su contra, interpuestas por ciudadanos que fueron víctimas de sus acciones vandálicas, quienes los identificaron. Y para finalizar, las autoridades del Ministerio de Trabajo realizan una feria de empleos a través del Departamento de la Oficina Territorial de Empleos. Esto con el objetivo de cubrir las necesidades de reclutamiento del personal para empresas del sector Zonas, Francas y otras. Tenemos más de mil y pico de empleos que entre este mes y el próximo de abril tenemos que satisfacer las necesidades de la gente. Y por ende, también quiero aprovechar para hacerle un llamado a los empresarios, porque tenemos muchos solicitantes, pero también necesitamos que los empresarios nos llamen a nosotros y le vamos a dar el número de teléfono por si no lo tienen. Porque el objetivo de esta Oficina Territorial de Empleo en Santiago de los Caballeros es cumplir con el objetivo de nuestro presidente Luis Abinader con el tema de ocupar y llevar a que 600 mil empleos se ocupen en la República Dominicana, producirlos. La otra cosa es que nuestro ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camp, está muy empeñado en todas las provincias de que se haga este tipo de trabajo que estamos nosotros haciendo aquí en Santiago. Tenemos vacantes de costureros, planchadores, empacadores, dobladores, auxiliares, mecánicos también de área de corte. Además, tenemos también para taller, tenemos personas para trabajar en un taller como mecánico. Algunos de los requisitos para los aspirantes son graduados o estudiantes universitarios en las áreas a aplicar y también disponibilidad inmediata. Hasta aquí las informaciones desde Santiago. Feliz resto de la noche y mañana nuevamente nos reencontramos.